¿Qué hablas? Me estás jodiendo, me estás jodiendo, me estás jodiendo, me estás jodiendo, ¿en serio? Muchas felicidades, esto es Guerra ha visto pasar por su seta varias modelos, algunas continúan en competencia mientras que otras decidieron dar un paso al costado. ¿Qué? Esta vez nos referimos a Francesca Ciñago, la recordada Peque, quien fue parte de las primeras temporadas del reality de América Televisión. ¡No te creo! ¡Felicidades! La popular Peque remeció a sus seguidores al anunciar su embarazo fruto de su relación con Diego Reategui. ¡No! ¡El año fértil! ¿En serio? ¿En serio? Ahora sí, el post oficial Diego Reategui, nuestro bebita o bebito on the way. Estas son las reacciones que pudimos grabar, estamos rodeados de mucho amor, gracias por acompañarnos y emocionarse con nosotros. Escribió Francesca en su cuenta de Instagram, junto a fotos y videos de sus familiares, cuando se enteraron de la gran noticia. ¿Tú también? ¡Engel, no! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Me estás mozando! ¡No! ¡Yo me te quedé de aquí yo! ¡Sí, lo puedo! ¿Por qué ahora haces? ¡ dedi! ¡Dud! Francesca se suma a la larga lista de ex chicas reality y madres primeirizas, y sus fans no dudaron en desearle lo mejor. Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break